Trabajos finales, taller de investigación 2, Instituto Tecnológico de Chihuahua, diciembre 2020 Bueno, buenas tardes profesor, nosotros somos el equipo de una segunda vida para el PET y la influencia de la mercadotecnia para el impacto en la comunidad del Instituto Tecnológico de Chihuahua el equipo está conformado por Leslie James y Leslie Leiva para comenzar le voy a decir la instrucción donde dice el presente trabajo de investigación se encuentra encaminado a presentar una alternativa para enfrentar el problema de la contaminación apegándose a la regla de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar por el consumo y producción de plásticos dirigiéndose específicamente a los residuos generados de botellas de plástico o llamado comúnmente PET a través de contenedores ubicados estratégicamente en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y el uso de herramientas de marketing para captar la atención estudiantil y pretender aportar a la sustentabilidad incorporando las botellas de PET rellenas de tierra y cemento para generar una alternativa con menor tiempo y menor fuerza de trabajo en la técnica de construcción con botellas de PET rellenados de la mezcla con la finalidad de mejorar las condiciones del ITCH-ELICH y a partir de esta aplicación contribuir a la sustentabilidad en los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambiental en sí nuestro proyecto se basa en la concientización ecológica hacia el alumnado o comunidad pantera de manera donde nosotros queremos implementar nuestro conocimiento administrativo o mercadológico para llevar al alumnado a que vea un cartel donde le llame la atención y diga yo quiero reutilizar y este deposite el plástico PET que consuma en el día para que nosotros podamos reutilizarlo y crear estas bancas con este mismo material con el extra de cemento y ubicarlo en las áreas recreativas o verdes del Instituto Tecnológico en los antecedentes vamos a comenzar primero que en la actualidad estamos en la época donde los desechables y las botellas son el mejor ejemplo de que México es el principal consumidor en el mundo ya que la mayoría de estos envases se utilizan en la industria en cualquier empresa van a encontrar un plástico PET ya que es un material flexible, resistente y casi siempre transparente por eso se le llama PET este ha sido han ido estudios más allá hablando del plástico PET donde la mayoría de los mexicanos por día podemos juntar un kilogramo por persona o por familia o por casa depende nuestro consumo de ciertos productos pero en casa hay mucho plástico PET en los años 80 se arraigó rápidamente por las ventajas que dio en la industria ya que es barato, irrompible, liviano, impermeable, indeformable ante el calor y reciclable entre otras cualidades por eso nosotros tenemos pensado hacer las bancas con la mezcla de cemento ya que no afectaría al medio ambiente las botellas, ni el plástico, ni su material pero estaría ahí formando una gran base para estas es incontrolable ya que nuestro consumo de bebidas embotelladas como les decía ahorita sigue creciendo a pasar de las campañas en contra ya que no se recicla ni el 20% de lo que se genera todo lo demás se va a la basura la Secretaría de Desarrollo Humano y Ecología del gobierno de estado solicitó al Instituto Tecnológico de Chihuahua apoyo con voluntarios para la segunda campaña de Chihuahua Recicla este antecedente lo sacamos de la página del Instituto Tecnológico buscando ideas ecológicas como la de nosotros ésta se llevó a cabo en la Plaza del Ángel el objetivo de esta campaña es promover el reciclado de aparatos electrónicos y electrodomésticos entre la sociedad y la iniciativa privada al mismo tiempo fomentar la conciencia sobre el consumo y disposición de éstos que es lo que queremos llegar al punto de concientizar a las personas más bien a la comunidad pantera a darle más vida al mundo por así decirlo en respuesta de esta campaña 15 estudiantes del Tecnológico auxiliaron en las labores de descarga de material para reciclar de los vehículos de donde eran transportados para posteriormente cargarlo en contenedores especiales ubicados dentro de cajas de trailer en esta ocasión se recabaron 34 toneladas de basura electrónica en la Plaza del Ángel sin contabilizar lo que se recolectó a domicilio de empresas esto que quiere decir que hay mucho consumo de PET entonces gracias a esto a nuestro muestreo nuestra investigación ya hecha nos percatamos que si hay consumo de este material PET en la comunidad pantera y si se puede lograr el proyecto el marco teórico el consumo desmedido del PET consumido y tirado minutos después en ocasiones a los contenedores verdes o otras veces en el mismo piso ya sea por comodidad del ser humano de no querer tirar o estirar la mano para ponerla en su lugar se llega a provocar una imagen muy desagradable en los pasillos del Instituto Tecnológico algunas veces y ya yéndonos afuera en las calles la basura no se ve nada agradable y contamina demasiado al igual que el daño desmedido que lo ocasiona el medio ambiente por un mal uso de los contenedores y menos conciencia hacia los alumnos en promedio cada alumno del Instituto Tecnológico de Chihuahua genera un kilogramo de basura al día lo que genera alrededor de 400 toneladas de desechos diarios ya que no se cuenta con una buena cultura en el reciclaje ya que el 65% del volumen es material plástico como les comentaba ahorita por falta de información hacia los alumnos de cómo podemos reutilizar el PET de manera consciente en la actualidad se ha presentado un incremento de uso de PET en distintas áreas en el mundo pero enfocándose a una unidad escolar que es el Instituto Tecnológico de Chihuahua el proyecto surge de hacer un cambio y motivar al alumnado a la incidencia de plástico botellas de PET en el desarrollo social ya que seríamos y estaríamos hablando de nosotros ya que su utilidad y beneficio genera un gran impacto en lo que se va a utilizar ya que es contraproducente para que el medio ambiente no, ya que es contraproducente para el medio ambiente y que directamente afecta al mismo ser humano o sea, nosotros dándole dándole gran importancia a este material porque no es cualquier cosa dándole el uso extra el que se necesita bueno, como ya les explicó un poquito mi compañera yo les continué hablando un poquito más del mercatórico es importante conocer el tema de que involucra los baños que puede generar a la flora, fauna, al aire y al suelo ya que no se están tomando en cuenta y se están presentando cambios en nuestro ecosistema por ello el motivo de nuestra investigación es que mediante la mercatología dar conocen una idea relevante para la comunidad tecnológica del Estatuto Tecnológico de Chihuahua para utilizar el PET nuestro objetivo lo que queremos lograr es mediante los contornadores ubicados específicamente ahí recolectar las botellas de plástico y poner un vertido que viene haciendo de tierra y con ello tener y con ello hacer la creación de una banca ¿cómo queremos usar la mercatología? bueno, lo queremos utilizar mediante carteles, flyers al igual exposiciones para concientizar bien a los alumnos del instituto lo queremos usar mediante el marketing ecológico que significa agregar valor como barrera de entrada a la competencia y por ende tener una oportunidad generar un eco-balance y el principal emprendimiento para poder incorporarlo ya que los temas ambientales han tomado mucha importancia en la actualidad es por ello que queremos se nos hace una oportunidad y es una conciencia ecológica que representa los componentes de las creencias y conocimientos ecológicos es la competente cognitiva a la actitud íntima ligada al nivel de información recibida y recolectada los resultados esperados que queremos lograr es que mediante la construcción de la banca pilota que se muestra aquí a un lado es una opción viable ya que la recreación del FED se realiza con regularidad por parte de los contenedores y los procedimientos de llenado de la tierra vertida la tierra vertida sería el cimento y la tierra con agua que serían rápidos y no requieren gran cantidad de personal en su elaboración y con afinidad de llegar a tratar este modelo de una banca final que se muestra al último queremos lograr esta banca tal vez no ese mismo diseño pero más o menos es la idea bueno como conclusión tenemos que si bien sabemos que el reciclaje es importante para la preservación del medio ambiente y que por ello creo esta propuesta del FED cuando uno recicla se obtiene varias ventajas en conclusión el reciclaje es una práctica muy importante para la conservación del medio ambiente reciclando se puede mejorar mucho la condición de nuestro planeta y tener un estilo de vida mejor a la vez de crear un ambiente agradable hacia una universidad que mejor tener espacios lindos y que sean excelentes aquí tenemos aquí un flyer que nosotros hicimos sería uno de nuestros principales como dar a conocer sería una segunda vida concientizarte de aquí mostraríamos lo que viene haciendo nuestra banca piloto obviamente sabiendo que dar a conocer que esa no va a ser la final de la banca sino la banca que mostrará hace ratito y a la vez queremos tener un mensaje que dice ayudemos con tu aportación de poner tus botellas de pet para recolección y creación de bancas ecológicas para nuestra comunidad plantera este flyer lo queremos dar a conocer ya sea pendiente el pasillo o donde estén los alumnos para medio ambiente poquito a poquito dar la idea y a la vez vamos a implementar más ideas aquí por último tenemos las biografías que utilizamos en este proyecto y eso sería todo por nuestra parte y todo por nuestra y todo por nuestra